El jueves, el Papa Francisco abogó por el respeto y la amistad entre las personas de diferentes religiones. Lo hizo en un encuentro con participantes de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Francisco reflexionó sobre cómo las migraciones y otros factores están haciendo del mundo un lugar más pequeño en donde personas de diferentes culturas interactúan con mucha facilidad. Por eso dijo que hoy más que nunca el diálogo es importante. No mancano en el mundo contextos en los que la convivencia es difícil. Spesos motivos políticos o económicos se supropongan a las diferencias culturales y religiosas, haciendo leva también a las incomprensiones y errores del pasado. Todo esto riesga a generar difidenza y paura. El Papa subrayó que dialogar no implica abandonar la identidad cristiana, sino fortalecerla. Tomando como ejemplo su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, pidió a los cristianos que compartieran la alegría de su fe con personas de otras religiones sin imponerse, buscando construir una relación auténtica. Además, explicó que el diálogo entre religiones puede ayudar a luchar contra la secularización e impulsar la libertad religiosa. El futuro, dijo, está basado en una convivencia respetuosa en la diversidad y no silenciando a las religiones.